¡Suscríbete al canal! ¡Hercule! 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 ¡Hercule suena a nombre de paleto de fuego, tío! ¡Hercule! Checking... Checking... Checking memory card ¿Qué memory card? Esas nubes... Están... Espirálicas Espirálicas Todo esto lo ha sabido captar muy bien el Kingdom Hearts, ¿eh? Bueno, los más sabios ya han podido averiguar de qué se trata ¿De qué? учido Joder Tío Tío Tío, esta película es mitica Verdadero Dale, ya no voy a estar Te he estado esperando Le doy opciones, a ver que hay Oh Sonido Gameplay Número de vida es 4 Dificultad, beginner, medium Herculean Herculean Es una dificultad herculiana Herculean Medio, ¿no? Sí, sí, sí No me merece más reto, bastante tengo ya Con los otros Vale Herculean Herculean Tío, si esto está sacado Directamente de mi VHS, tío Sí, 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 o sea, ripeo 0 Se está quedando claro Todo lo que dicen, ¿no? Le está regalando un ojo El ojo es suyo, tío ¿No has visto la peli? Sí, pero tío, estoy doblandola, ¿vale? Ah No has visto nunca esos vídeos Que la gente dobla cosas Que no son como son Cuando se ojusen todos los planetas Nacerán los mega ¿Te acuerdas de los mega bebés, tío? Los que cagaban un montón Sí, tío En torres de mierda A principios del nuevo milenio Los planetas se alinean Y nacen nuestros héroes No, las supermenas no Los mega bebés ¿No te acuerdas, tío? Que había uno amarillo Te está pidiendo muy arriba Te está pidiendo muy arriba Tío, solo tengo recuerdos Recuerdos de una infancia Infancia que no volverá A mí este señor solo me recuerda una cosa Y es al Kingdom Hearts ¿Sí? Claro, tío Ares mola, ¿eh? Hombre, muy opuesto ya Tiene carisma Esos torneos contra Sephiroth En el Kingdom Hearts En el Coliseo de Hercules Pero que tiene que ver Sephiroth con Ares, tío Tío, los más son males ¿Quién tiene más carisma? ¿Ares o Sephiroth? Yo no sabría decirlo Sephiroth es un loco idiota Y Ares es el señor del infierno, tío Del inframundo También ¿No es lo mismo? No lo sé Toda la vida Oh my god Muevete Tienes a un señor gay ahí Encima Mira, ¿has visto? Puerta tamaño sátiro Vale, vale La música es pura mierda La música, ¿eh? La música que tiene que ser Tampoco Dios Oh my god El lager ¿Y esto por qué? No lo sé yo esto Es que como va a funcionar así Esto no es ni medio normal ¿Por qué puede ser? No lo sé Bueno, hemos tenido problemas técnicos Pero En teoría Están solucionados Hostia, además Además Va folladísima de repente Morid Sacos de mierda ¿De mierda? De mierda Oye, vamos a aprovechar Vamos a buscar la H, ¿no? ¿La H? ¿Qué H? La H, la letra H ¿Tú cómo sabes esas cosas? Porque yo tengo recuerdos De cuando jugaba esto de pequeño Es el primer juego que jugué Para ordenador En la historia Quedaba ¿Qué es eso? No sé Quedaba con un colega Solo para Robarle el ordenador Y jugar a esto Ahí arriba, ahí arriba Está la H Ahí es el primer otro H Coño Si no se puede subir Coño, si no se puede subir Coño, si no se puede subir Coño, si no se puede subir Punto, corta las cuerdas Me cago en la puta Habrá que romper todo esto Claro A medida que Para que sube Y ahora me quedo fuera ¿Será posible? Te lo he jugado muchísimo Qué hijo de puta Claro, o sea Ya no hay nada que hacer La H la hemos perdido Para siempre Pues que le den por culo Me mato, eh Me encanta Como vienen las caras Las caras Es que esto está en 3D Aunque no lo parezca Bueno Mira ese palo ahí ¿Qué te parece? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pegaso Mira, mira Mira qué cara Sabe que Sabe que hablaba Hostia, tío Mira qué ojos de sapo Sabe que hablaba Verde él Es muy listo El cabrón Vamos Coño No grites, por favor Pero ¿Qué tengo que Ah, claro Si no coges a la damisela En apuros Si te la ha puesto Tú Tus básicos ¿Qué son tus básicos? Descatar de damisela En apuros ¿Has visto? ¿Has visto? Parece un atleta Es que tiene un cuerpo De atleta, tío Tú no sabes Que los griegos Inventaron dos cosas Las olimpiadas Y la homosexualidad La inventaron Tiene origen Copyright 200 de Cristo De Grecia Bueno Ya me la suda A cogerla, eh Pero vale A mí también Sí que me la suda A mí también Sí que me la suda A mí también Sí que me la suda Sí Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Yo soy un héroe Mira, mira Y está pegazo otra vez, tío Pero si está allá atrás Qué hijo de puta Sabe que Ha venido aquí Solo para fastidarte ¿Le hemos visto moverse? ¿O simplemente Ha hecho un teleport? No creo No creo que en este juego Va a llegar a tanto Coño Ha suido el El Coño Ahora soy bizco De repente Coman 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 Quisimor Bueno ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bien Bien Buah Esto es cuestión de timing ¡Moder! Esto es cuestión de timing Es imposible Joder, tío Tío, me estoy Empezando a aburrir Es que le den por culo Bastante, de hecho Tío, no puede ser Vale ¿Tú crees que no puedes avanzar Sin romper ese saco? ¿Tú crees que es Esencial? Que tengo que bajar a la perra Si el objetivo es romperlo todo ¿Que tienes que bajar a quién? A la tamisera en apuros Pero no es necesario Que sí Si no, no te dejan pasar Que no Tú hazme caso a mí Que yo entiendo de estas cosas Miralo, tío Vale, tienes toda razón Tú hazme caso a mí Que yo entiendo de estas cosas Tengo la espada ¿Cómo se cambia de arma? ¿Te entiendes de héroes, no? ¿Cómo se cambia de arma? Oh, R1 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 Hercules Hercules ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Phil? ¿Lo digo yo? No sé ¿Tú? Tú lo dices O sea, quiero decir Lo dice Yo creo que lo dice Hercules Él mismo dice Hercules Cuando coge un batido Yo creo que sí Porque es en plan de Joder, Hercules Es como si tú vas corriendo Y ves Yo qué sé Y haces algo súper No sé Me estoy quedando en blanco ¿Cómo me estoy quedando en blanco? ¿Ves? Agua hacia abajo Coño, coño, coño ¿Por qué no lo vuelves a hacer? Nada Lo estoy intentando Pero es complicado He trabajado Dios Hay una marmita ahí Mira, tío Ya sabemos dónde están todas las letras Y no hemos cogido la H por manco Por manco, tú Claro Sí, sí Yo no acuso a nadie Sin tener motivos para ello Coño, coño ¿En qué zona de Grecia Está basado este juego? En el Peloponeso, ¿no? ¿En qué zona? ¿En qué época? Tío, pero por eso es una península ¿Quieres que dice eso, amigo? No, no, no Jamás La estupidez hay que preservarla Es un bien muy sagrado ¿En qué zona? No en qué época Me llaman al teléfono No pasa nada Ahora vuelvo Habla tranquilo Macho, putos pájaros Es que Es que Qué pesadilla ¿De qué están hechos? ¿De puto metal? No puedo concentrarme Cuando hay tiburones A mi alrededor Señor Phil Tycoon está hablando Por teléfono Falcon ¿Todo bien? Creo que no has hablado de nada Durante mi adolescencia ¿No? Sí, he hablado un poquito Joder Llamadas necesarias De responder ¡Hijos de perra! A ti no te ha pasado nunca A mí me ha pasado alguna vez Que te terminas un videojuego ¿Vale? Y resulta que hay una escena de video Súper larga ¿Vale? Sí Súper larga Y en ese momento Espero que esto llegue a alguna parte Sí, sí Y en ese momento Te llaman Te llaman No por teléfono Sino por cualquier cosa Porque está la comida preparada Por cualquier chorrada ¿Vale? Y hay una escena súper larga Y es la escena final del juego ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿La vas a estar y te salta la escena final? No puedes saltarte la escena final Tienes que verla Has estado 40 horas jugando a un juego Tienes que desafiar A la autoridad que te llama Exacto Y luego ¿Qué pasa lo que pasa? Luego te ha quedado comida fría Luego que si rupturas Que si no sé qué Bueno, la madre ruptura No, no, no Con cosas sentimentales Bueno Pues nada Cuéntame ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? Pues Pues sí Sigo Ah, vale Es que se había acabado la canción Nah, pero esto es un loop Sigo avanzando Infructuosamente Por un entrenamiento eterno Que no Que no tiene pinta De acabarse nunca, tío Es como un entrenamiento En el Rossi Sí, pero Pero en hardcore Es que es normal Que no acabe nunca Si es que no para De romper rocas para abajo Que no son necesarios Pero Sí lo son, tío ¿Para qué? Para mi ego ¿Para tu ego? ¿Quieres que vaya así? ¿Quieres que vaya rápido? No pasa nada Yo voy rápido Para tu ego Vaya, vaya por Dios Bueno Justo cuando lo digo Tengo que Tengo que llevar la puta piedra La puta piedra Tío, es como Goku Cuando arrastra la piedra Todo está vinculado Sí, sí Goku es el hijo de Hércules ¿Tú no viste nunca La serie de Hércules? Poco Pero me suena No la viste nunca No, no cojas No Suelta la piedra Pero He reventado un pájaro Están sentadas, ¿no? Que esto es la liga más grande O algo así El Big League Sí, las ligas grandes Tío, tío Me cago en la... ¿Cómo se suelta esto? ¿Cómo has conseguido tanta vida? Pues cogiendo un montón de Hércules pequeñito Me cago en... ¡Tu puta madre! ¡Hércules! ¡Hércules! Uy, es que me encantan las espadas rayos, tío Ya, ya, se ataja por la letra Te da cuenta, ¿no? Que le den por culo Por culo a las letras ahora Antes eran súper necesarias Y ahora ya le dan por el culo Vamos allá, príncipe de Persia Pues tiene cojones, ¿eh? Esto no lo hace... ¡Joder, tío! Eres demasiado violento para este juego, tío No soy violento En Disney no nos gustan estas personas ¿Qué, qué, qué trabajas para Disney? Algún día ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, qué? ¿Cómo qué trabajarás guionista? No, yo qué sé Limpiaré los estudios o algo Oye, no te creas Es un buen futuro Es un futuro, desde luego Es un futuro Tío, esto es eterno No, o sea Me he recorrido la época del peloponeso De un lado para otro La época del peloponeso La han hecho adrede, ¿no? Claro Ya Yo no soy tan enigma Seguro Te lo juro, te lo juro Tío, cabras Hay cabras ¿Tú crees que podrás comunicarte con ellos? ¿Has visto algo más feo que el frontal de Hércules? Oh my god Bueno Seguro que tenga cosas más feas debajo de esa falda Es verdad, tío Lleva falda No me ha gustado esa imagen Aunque bueno Después de ser de la generación de internet He visto Tío, que piezas pesas Porno de todo Hay una regla en internet Yo creo que no quiero saber esa regla Que dice que hay porno de todo Y si no lo hay, internet lo creará Porno de todo De todo Pero de todo, ¿a qué te refieres? ¿Habrá porno de Hércules con cabras? Seguramente haya porno de Hércules tirándose a Phil Lo cual es algo que no quiero pensar demasiado Así que cambiemos de tema El juego se desvía Sí Oh, por favor Qué fase más larga Jugamos a Cartelvania y no sale nada de esto Jugamos a Hércules Un juego en familia, tío ¡Míralo, tío! Estaba poniendo el culo ¡Lo puso! ¡Lo puso! Ese hijo de puta quiere que le den candela ¡Míralo, míralo, míralo! Eso seguro que es zumo de cabra, tío ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! Somos idiotas Totalmente Press X to continue Press X Level, level complete Next level A ver, a ver, a ver Cantidad de monedas ¡88! Soy un hero Eres a hero Another one A real hero Real human being Real human being ¡Han trabajado ahí, eh! Te he visto, qué rápido Aosetes Se ha apagado la pantalla, tío Se ha apagado la pantalla ¿Cómo? No sé, ¿seguirá funcionando todo? Tío, ¿por qué no funciona la pantalla? Funciona ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué cosa más rara? Se ha quedado la pantalla en negro, para nosotros, por lo menos No, para ellos seguramente no ¿Quién hace esto? ¿Tú? ¿Yo? Tú, 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 venga, dale Bueno, bueno, vale Venga, venga, sí, dale, dale Tú dale Yo le doy Venga, corre con las cabras Con las cabras, con las novias de Phil Me cago en la puta No, si no puedes esquivarlo, eh Toma ¿Qué es esto, tío? Parece Murcia Yo no sé si en Murcia hay cabras He dicho Murcia Joder, macho, esto se controla Como el culo Es la primera comunidad autónoma que va a venir a la cabeza ¿Sabes lo que pasa? Que juegas con mando y es todo más fácil ¡Hostias, hostias! ¡Maya mía, por favor! Creo que por aquí Será más fácil, ¿no? La derecha Por ejemplo, ¿no? La derecha siempre coge el cambio más directo, ¿no? Sí, no sé si es el correcto Joder Bueno, tenemos que reconocer el mérito de Hércules De haber recibido un puño gigante en el cráneo Hércules no tiene ningún mérito, tío ¿Cómo te dirás? Es Hércules hijo de Zeus, tío, es inmortal Pero es medio humano, ¿no? Sí, bueno, no es inmortal Pero, pero, pero... Vamos, yo no sé mucho de cultura clásica ahora mismo, pero... Cultura clásica Claro Esa asignatura tan maravillosa, ¿no? Sí, a la que yo no... Joder, tío, esto es el colmo O sea, ¿qué hago aquí? Pareces tú un moro amarillo, tío No me jodas Mira, ¿por qué hay dos dioses iguales en diferentes caminos, tío? ¡Kagebunshin! ¿Qué? ¿No lo has visto? No Había dos dioses estos Dos Hermes Son Hermes, ¿no? No sé, pero yo creo que si el sátiro este ha construido en todo esto... Tío, es un ingeniero... Y aparte si es un ingeniero, tiene una fuerza de la hostia, tío Porque ¿cómo atas esos pedazos de puños a esas cuerdas, tío? Con su fuerza de cabra Además que hay que... ¡Joder! Además de destruir numerosas obras de arte Así que... Así está loca ¿Para qué valen los calderos estos? Joder, tío Eso te da vida, capullo ¿Los calderos? Son pociones ¿Ah, sí? Joder, tío Eres un torpe, tío ¿Pero qué puedo hacer yo si estoy haciendo...? Pues coger los calderos Si no puedo Hercule Poder herculiano ¿Esto qué es? Esto me hace invulnerable, creo Sí, es la estrella La típica estrella Típico Mario Joder, macho Joder Tú intentas saltar ¡Joder! ¡La Virgen! Salta bien, salta bien Mola porque se te hace más grande la vida Pero no sube la vida, ¿sabes? Es como... Te ponemos la mía en el labio No, no es a luz Ahora No sé qué es Destruyendo tozos No sé qué es, pero no es a luz Ahí está, ahí está el final Ahí está el final Corre, corre, corre ¡La meta! ¡Yeeeeeeen! ¡Winneeeer! Es como Rocky, tío ¡Aaah! ¡Fumo de cabra otra vez! ¿Quiénes primero, ah? Ser de la generación de internet He visto porno de todo ¿Qué?